Vámonos ahora con Víctor Guzmán, que finalmente hablando ya del equipo de Rayados que quieren fichar a Víctor Guzmán. Oye, lo quieren, pero ¿cuánto cuesta? Estaba escuchando, ¿cuánto pretenden o piden? ¿8 millones? ¿Es cierto eso? ¿8 millones? Sí, seguramente van a pedir una cantidad alta del equipo de Pachuca y Rayados yo creo que le puede dar algún jugador de intercambio y algo de plata, pero... Pero los 8 millones... Sí nos vale, es un futbolista sensacional, es un jugador con mucha personalidad, que para él es un jugador de los que yo creo que está preparado para un gran reto. La injusticia del Tata Martín, ya que estamos hablando de injusticias, es no haberse llevado a Víctor Guzmán al pocho, porque creo que le haría mucha falta a esta selección mexicana, pero lamentablemente tuvo también algo que frenó precisamente su llegada a Guadalajara, un tema ahí de opaje y todo esto que finalmente fue a la Guada y ya pudo rescatar y pudo seguir con su carrera. No es fácil, no es fácil superar ese tipo de situaciones, creo que ya la dejó atrás y está listo para un reto mayúsculo que es Monterrey. Víctor Guzmán, 247 juegos, 57 goles, 31 asistencias, son buenos números. No, para un mediocampista, es para mí el mejor mediocampista finalizador de la liga. ¿Cuántos años tiene? Tiene 27 años, 27 años. Ay, ¿por qué no lo llevó el Tata? Es una injusticia el Tata, eso es... Bueno, no lo llevó porque también no es un futbolista que le guste mucho hacer grupo, es un jugador muy solitario en ese sentido, pero además estuvo en una polémica muy grave que fue lo de... ya lo superó, no hay ningún problema, pero es complicado volver a... ¿Cuál polémica? Esto es un tema de opaje, donde finalmente frenó su llegada a Guadalajara y eso frenó todo. Oye, pero digo, volvemos otra vez a la polémica de cómo el Tata decide, no lo decide el Tata, al final de cuentas la federación tiene sus preferidos en cuestión de mercadotecnia y pues ahí se pierde. Ya me está pensando por qué te gusta Víctor Guzmán. Y a mí me gusta mucho su personalidad, este... sus goles, imagínate 57 goles. Si se nota, ¿por qué te gusta Víctor Guzmán? ¡Ah! ¡El perreo! ¡Míralo! Ahora no tienes el... el festejo... ¿Cómo vamos a festejar? El baile de Anita, ¿no? No, pues así, con razón, con razón te gusta Víctor Guzmán, con razón dices que es una injusticia que no se lo lleven. ¿Tiene audio el festejo de...? Mira, mira. Mira, hace como que va lesionado. Ah, por eso entonces, güey. Ahí está, ahí está, sube. A ver. Y no te vaya a volver, sé que lo hace cuando vas a volver. ¿Qué fue? El baile de Anita, güey. ¿Y te sale? ¿Te sale ese? ¿Te sale ese? A ver. Si llega, a rayados, yo bailo el baile de Anita. ¡Ah, no, no! De una vez, hombre. Vas a traer calor. No vaya a ser. Mira. Mira. Él, él, él. Gracias, si firma, hago el baile de Anita. Y no nada más yo. Lo hacemos tú. ¿Adiós, por qué? Ahora no. Lo hacemos ya, oye.